Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, despedimos nuestra semana con intervalos de nubes y sol. La buena noticia es que contamos con temperaturas que alcanzan los 80 grados en el área de New Jersey, así que si ustedes van a hacer cualquier tipo de actividad afuera, usen un buen bloqueador solar, ya que contamos con índice UV de 5. Por ahora, 75 grados para Conérico, con mínimas de 58, 80 para nuestros amigos en el área Jardín, con mínimas de 61, 77 para Nueva York, con mínimas de 62. La humedad relativa se estará sintiendo en un 65%, vientos que ingresan desde el este dirección noroeste de 8 millas por ola, la probabilidad de precipitaciones es muy mínima de un 14%. Ya para la noche experimentaremos nuestro atardecer a las 6 y 25 cada vez más temprano con una humedad relativa que se mantiene en un 74%, vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el este de 8 millas por hora, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 14%, muy poca para mantenerla en cuenta y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy, con el informativo del tiempo de Canal América. ¡Gracias!